No te preocupes por las cosas que todavía no suceden, afirma por ahí un consejo popular. Y es que la gran mayoría de las mujeres desarrollamos temores infundados frente a sucesos naturales de nuestra vida. El primer ejemplo que me viene a la cabeza es la menarca. Así le dicen los sexólogos y los médicos a la primera menstruación. Para muchas fue un evento sorpresivo, incluso amenazante. Otro ejemplo es la menopausia. Así llaman también a nuestra última menstruación, pero esta deja su nombre para identificar el periodo que sigue en la vida de la mujer. Y la menopausia para la gran mayoría marca el envejecimiento, el inicio del envejecimiento. Que si te marchitas, que si la pareja te va a dejar o que te va a engañar porque has perdido tu atractivo. La menopausia puede llegar a partir de los 45 años, mismos que pueden ir acompañados de culpa y miedo. Desaparece solo la capacidad reproductiva, pero muchas asocian a ello la belleza y el atractivo, que la verdad en su momento no reconocimos. Desde los 40 y hasta la llegada formal de la vejez que es señalada en los 60 años para nuestros países latinos, las mujeres acabamos por aceptar ideas derrotistas y muy devaluatorias de este trozo del camino. Algunos integrantes de la familia, algunas amigas, los medios de comunicación y otros mensajes refuerzan el miedo a las arrugas, a las canas, a la pérdida de la firmeza de la piel, la pérdida del tono muscular. Y la verdad, estos cambios existen, son reales, pero no nos convierten en fantasmas. Son muchas las teorías que hoy nos explican el envejecimiento, pero todas coinciden en que el envejecimiento empieza muchos años antes de que podamos notarlo. Es consecuencia de la forma en que tratamos a nuestro cuerpo y, yo he insistido mucho, es consecuencia de las ideas que tenemos sobre nosotras mismas y sobre nuestro envejecimiento. Sentirnos culpables por envejecer, avergonzarnos de nuestro cuerpo, puede inhibir nuestra expresión sexual, limitarnos. Tenemos que seguir alimentando nuestros sentidos con sensaciones agradables, con actividades que nos permitan seguir en contacto con nuestro propio cuerpo. Las arrugas, las canas y demás no nos impiden seguir sintiendo, seguir disfrutando de los muchos placeres que podemos recibir a través de nuestro cuerpo. Sí, de nuestro cuerpo envejeciente. Es tiempo de preguntarme, ¿qué me gusta? ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? ¿Alguna vez leía una frase que te comparto? Puede estar segura, señora, que la vida después de la juventud existe. Y yo le agrego, ¿y tú cómo quieres vivirla?